Realizó una visita de cortesía al DIF Municipal de Ciudad Fernández, su próxima presidenta, Alicia Álvarez, quien señaló que el objetivo es conocer cada una de las áreas y servicios que ofrecen a la población, esto con la finalidad de empaparse de la información necesaria para continuar ofreciendo la atención a la ciudadanía. Lo que venimos al día de hoy a realizar no es precisamente una entrega-recepción, sino venimos a ponernos a la orden de lo que es el DIF Municipal de Ciudad Fernández para ir conociendo lo que son los apoyos y todos los servicios que se dan a la población para el día que nosotros entremos, el día primero de octubre, poder seguir con esos apoyos y que la ciudadanía nos resienta el cambio de administración. Pues ahorita ya vimos todos los departamentos, ya fuimos a UBR, ya fuimos a INAPAM y vimos los diferentes departamentos que son dentro del DIF. Y pues ahora sí también saber de primera mano por parte de lo que es la dirección de ahí del DIF Municipal, cuáles son las necesidades que hay y cuáles son los servicios que ya se están otorgando para nosotros poder sacarlos adelante. Reconoció el trabajo realizado por la actual administración y subrayó que planean extender los servicios que ofrece el DIF continuando con las gestiones y apoyos, todos en beneficio de los habitantes que lo requieran. Bueno, pues la intención es sacar adelante el trabajo que ellos han hecho de una buena manera. Sabemos que dentro de toda administración hay aciertos y hay desaciertos, pero sabemos que ahorita pues la batuta la tienen ellos y sabemos que han hecho un buen trabajo. Entonces queremos seguir dando las mismas atenciones, pero si se puede hacer, pues mejorar todos los servicios y las atenciones que se le van a dar a las personas. Bueno, pues yo creo que decirle a la población que vamos a seguir adelante con todos los apoyos, que el hecho de que nosotros entremos no quiere decir que se van a detener los apoyos, vamos a hacer ese trabajo y mucho más todavía, como siempre lo dijimos, tenemos que hacer un poco más para la población, porque la población ha crecido y tiene más necesidades. ¡Gracias!